Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Que no lo puedo tomar, ay por mucho que lo intente Que no lo puedo tomar, ay por mucho que lo intente A una linda mexicana yo le di todo mi amor A una linda mexicana yo le di todo mi amor Yo la llevo aquí prendida dentro de mi corazón Yo la llevo aquí prendida dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, no se me pere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mujer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mujer Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Que no lo puedo tomar, ay por mucho que lo intente Que no lo puedo tomar, ay por mucho que lo intente A una linda mexicana yo le di todo mi amor A una linda mexicana yo le di todo mi amor Y la llevo aquí prendida dentro de mi corazón Y la llevo aquí prendida dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mujer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mujer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer